Hola mi nombre es Gino y bienvenidos a un nuevo episodio en este canal que es GinoTV Hoy nos encontramos en Belgrade, si estamos en Serbia Así que vamos a conocer este país y próximamente estaremos conociendo Montenegro Así que quédense y vengan a conocer Serbia conmigo La moneda oficial de Serbia es dinar Y ahora tomaremos ese tram que nos llevará a nuestra primera parada Para que tengan una idea de los precios que tienen disponibles para alquilar apartamentos en este país 450 euros Luego puedes comprar esta casa por 165 mil euros Bueno realmente es un apartamento, no es una casa Luego tienes este en 132 mil euros Y tienes unos que son completamente de lujo Miren este te cuesta 450 mil euros Bienvenidos a la iglesia ortodoxa de San Zavá Dedicada a San Zavá, uno de los fundadores de las iglesias ortodoxas aquí en Serbia Se estima que su construcción empezó en el año 1935 y la culminaron en el año 2004 Es decir, tomaron 69 años en finalizarla Es muy impresionante durante el día y durante la noche Ahora decidí venir a conocer el Kalenic Green Market Que es realmente uno de los mejores mercaditos donde puedes encontrar lo que quieras Principalmente puedes encontrar desde frutas, vegetales, plantas para tu hogar, ropa, juguetes y mucho mucho más Es prácticamente a lo que llamamos un mercadito de pulgas donde puedes encontrar de todo Mi amigo Dushan, me dio unas fresas que están exquisitas y bueno obviamente vamos a probarlas Demasiado, demasiado ricas, gracias mi amigo Tienes que venir a Serbia a probar las frutas que son muy muy ricas Vamos a estar probando este pescadito que se llama Pesena Orada Bueno este es el almuerzo que vamos a tener el día de hoy El pescadito se ve muy muy rico y unas buenas papitas recién cortadas Creo que es una de las papitas más grandes que me he comido Están gustosas, tienen un toque de paprika, un poquito de sal Muy ricas Uno de los museos que debes visitar cuando vengas por aquí es sin duda el Nikola Tesla Mission No sé si lo sabías pero Nikola Tesla fue el inventor de la radio Y también inventó el control remoto y muchos artefactos más que hoy en día utilizamos El zoológico de Belgrade es sin duda un lugar que tienes que conocer Se encuentra en pleno centro de la ciudad muy cerca de la fortaleza donde fuimos recientemente Fue fundado en 1936 y encontrarás numerosas especies e incluso hipopótamos que son de un gran tamaño que puedes visitar Es uno de los zoológicos más antiguos de Europa y sin duda no puedes dejar de conocerlo Until next time ¡Adiós! ¡SUSCRITICIAL CIVA Dumas! Gracias.